P.C. Rodríguez Antimple Especies Riz González Y el gran Vector de la Guardia Y como no, nuestra Fabiola Socas ¡Venga, que se escuche! ¡Venga, que se escuche! ¡Venga, que se escuche! salía una mañana y otra y otra y resulta que así fue ocurriendo el sol salía una y otra vez y se ponía para que nuestra madre la luna volviera a salir otra noche más y nos enseñara lo grande pero pequeño que somos en la inmensidad del universo así mi gente que llega el momento de soñar llega el momento de dejarnos soñar llega el momento de soñar sin límites llega el momento de soñar para luego poder despertar en el sueño ¡verdad! que el crack no se abrace comobullida en el suelo evad toño una cosa unos gusanos sumar y posas likely el momento hay nada soñado y no será con otro mundo sin poder cambiar Hey! THE, THE MOTHER ¡Va a volar! ¡Va a volar! ¡Tú tienes que ir para música! ¡Va a volar! 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 Muchas gracias Muchas gracias por estar ahí como mi amigo Fancy dice Un miércoles demostrando aquí que hay que ir al arte Hay que ir a la cultura para cambiar este mundo Muchas gracias mi gente ¡Hasta otro espectáculo!